Música Damas, caballeros, es un placer tenerlos de nuevo en el estadio Lo primero que deben de hacer es ponerse muy cómodos Ya que seguramente los entrenadores de hoy nos den todo un espectáculo Y sean dignos de ver Y para ello voy a presentarles A mano izquierda tengo a Santi Y a mano derecha está un chico japonés que nunca nos quiere decir su nombre El combate será de un 3 contra 3 Y el primero que se quede sin Pokémon dará la victoria A su rival Yo soy Iblesus, el árbitro y comentarista de este combate Por lo tanto, pueden comenzar Y el primer Pokémon que salta en el estadio es por parte de Santi con su Staraptor Y por la parte del chico japonés lanza un Arcanine y mete intimidación Empieza bajando el ataque físico a ese Staraptor Por lo tanto, al activarse también la intimidación de Staraptor Es más rápido Arcanine, utiliza Envite Igneo Le va a golpear muy fuerte a su Staraptor Menos mal que está intimidado Madre mía, menos de la mitad de PS Pierde vida por el recoil, damas y caballeros Y ahora le toca el turno a Staraptor Utiliza Pájaro Osado Va a golpearle muy muy fuerte a ese Arcana Y lo aguantará, madre mía Se ha quedado prácticamente debilitado Pero también pierde vida por el recoil Santi retira su Staraptor de momento Para dar paso a su siguiente Pokémon Un Umbreon Un Pokémon muy bonito a mi parecer Y encima es un Pokémon tipo siniestro Recibe el segundo Envite Igneo Por parte de ese Arcanine del chico japonés Le hace bastante daño pero lo sacrifica Por culpa del recoil Cae debilitado el primer Pokémon Así que Santi de momento lleva la ventaja Encima recupera parte del daño gracias a su objeto Restor Así que Umbreon está muy muy entero Para recibir al siguiente Pokémon del chico japonés Es un Zapdos Damas y caballeros, un Pokémon legendario Muy potente Empieza utilizando Onda Trueno Saben con el Sincronía No le puede paralizar a sí mismo Porque también es un Pokémon eléctrico Sufre Paralisis Umbreon Sincronía no afecta a Zapdos Así que está paralizado Y Umbreon no se paraliza Y le devuelve el estado alterado Pero esta vez con un Tóxico Uno de los estatus menos favorables para Zapdos Siendo un Pokémon muy defensivo Porque veneno cada turno Le quitará más y más PS a Zapdos Sin embargo la Paralisis de Umbreon No va a avanzar a más Puede ser que ataque o puede ser que no Empieza veneno fastidiando a ese Pokémon Le hace rayo para trantear los PS Y también la defensa especial que lo aguanta muy bien Y encima Umbreon se tira a un maldición delante de Zapdos Se baja la velocidad Pero sin embargo se aumenta el ataque físico Y también la defensa física Que de por sí ya tiene bastante Y Zapdos encima recupera vida con restos Tienen el mismo objeto Tanto Umbreon, el Pokémon tanque digamos De Santi como el Pokémon tanque del chico japonés Restos por un lado y restos por el otro Sin embargo el veneno va a hacerle más y más daño a Zapdos Por ahora y creo que lleva la ventaja Santi tranquilamente Mete el segundo ataque Rayo lo aguanta muy bien Umbreon Pero se paraliza Turno gratis para Zapdos Vuelve a pasar lo mismo damas y caballeros Recupera vida con restos Va a recuperar también vida con restos Umbreon y el veneno va a avanzar Otro poquito más en el Pokémon legendario tipo eléctrico Volador Zapdos Va a avanzar un poco más Y ya vemos como no es suficiente con el resto Se empieza a quitarle mucha vida Lo retira al chico japonés Para que el tóxico vuelva a empezar desde cero El contador Y lanza a su último Pokémon Un Garchomp Y Umbreon en ese turno del cambio No se paraliza Y se mete un Luz Luna Recuperando prácticamente toda su vida 202 PSI entero Y ahora Garchomp Mete un Danza Espada Se sube muchísimo el ataque físico De por sí ya tiene muy alto dicho stat Imaginaos con un Danza Espada Umbreon no se paraliza y le mete lo mismo Que a Zapdos El tóxico quiere llevárselo poco a poco Pero atención que utiliza su Vaya Garchomp La Vaya Ciguela Y se salva en el estado alterado Y aprovecha perfectamente otra vez Para meterse el segundo Danza Espada Garchomp Garchomp puede quitar una barbaridad de vida Ahora Umbreon se pensaba que le iba a atacar Ha utilizado Vendetta No está mal la vida que le ha quitado Pero la piel tosca le daña por haberlo tocado a Garchomp Y Garchomp atacará o no atacará Umbreon recupera vida Con resto se queda más o menos con 189 DPS Y Garchomp no opta por atacar aún Damas y caballeros Tercer Danza Espada de Garchomp Cualquier ataque de este Pokémon Puede destrozar a cualquier Pokémon Umbreon encima se paraliza No puede hacer nada Recupera otra vez entero de vida Gracias a restos Increíble trabajo el de Umbreon Por parte de Santi Y esta vez sí que ataca Terremoto con esta más Tercer Danza Espada Que se ha echado ¡Madre de Dios! Se queda con 14 de vida Y encima esquiva el tóxico ¡Qué mala suerte para Umbreon! Pero han conseguido aguantar un terremoto impresionante Ahí va el segundo terremoto de Garchomp Y se lo va a quitar sí o sí Al tanque defensivo de Santi El chico japonés no quiere ver más a Umbreon Y ahora Santi tiene que elegir a su siguiente Pokémon Lanza un Staraptor Otra vez sale e intimida a Garchomp Y le baja algo el ataque físico Por ahora Retira al chico japonés a su Pokémon Y lanza al tanque Ya no tiene al tanque Umbreon El rival Así que tiene vía libre Por así decirlo Zapdos Sale presión al último movimiento Que ha hecho Esta vez ataca a Staraptor Con Pajasado Lo iba a snookar Igualmente contra Garchomp Pero se lo va a comer Zapdos Lo aguanta bastante bien Ya siendo no muy eficaz El recoil lo deja a 6 de vida Se cura algo de PS Zapdos Con el Restos Y aún tiene otro turno más Santi Con su pedazo de Pokémon Volador Muy bonita imagen ver a Zapdos volando A la vez que vemos volando También a Staraptor El veneno avanza muy lentamente En Zapdos Vuelve a ser el último pájaro Osado por su entrenador Staraptor golpeará muy fuerte A Zapdos Lo ha aguantado Apenas se ha quedado vivo Zapdos Se debilita por culpa del recoil Staraptor cae Y Zapdos en ese turno aprovecha Estaba clarísimo damas y caballeros Para hacerse un respiro Y curarse casi todos sus peces En la mitad Más o menos Un poco más Y aparte con Restos Se vuelve a curar un poquito más de vida Y el tóxico tampoco lo tiene Tan avanzado Siendo ya el nivel 2 Vuelve a avanzar el veneno Pero muy poquito Y Santi va a tener que sacar A su último Pokémon Pero tenía guardado A un Greninja Un Pokémon muy rápido Un Pokémon que puede atacar Por la parte especial O por la parte física Esta vez por la parte especial Con un rayo hielo Sí que va a tumbar A ese Zapdos ya Muy mermado Súper eficaz Tumba rápidamente Al segundo Pokémon Del chico japonés Encima tiene de objeto La vida esfera Está pegando muy potente Greninja Y el último Pokémon Del chico japonés Es el Garchomp Del danza espada Greninja es mucho más rápido Le mete un rayo hielo Por 4 Damas y caballeros Y tumba Al último Pokémon Del chico japonés Y como el chico japonés No tiene más Pokémon El vencedor de hoy Es Santi Damas y caballeros Muchísimas gracias Provenido hoy Al estadio Grandioso combate Entre grandes Pokémon De ambos entrenadores Muy bonita La pelea entre Zapdos Y Umbreon Muy bonito Ese pedazo De bosteo De Garchón Tumbando a Umbreon El increíble La remontada Al final de Greninja Me ha encantado Todo el santo combate Espero que ustedes También ya saben Que abajo en la descripción Siempre está el Twitter Y el Facebook De este árbitro Tan carismático Para que no se pierdan Tan solo un combate Del estadio Yo soy Bles Y les mando Un fuerte abrazo A todos ¡Chao!